Bueno, acá el intendente firmó un decreto en el que nos transformó provisoriamente a todos los salones. Tenemos la posibilidad, no es obligatorio, de transformarnos provisoriamente en bares y restaurantes y trabajar con el mismo protocolo provincial para bares y restaurantes. Entonces, con la particularidad de que acá, Rafaela, todavía tenemos el 30% de ocupación, en lugar del 50% como en otros lugares de la provincia. Así que estamos trabajando con el 30% de ocupación. El ingreso, nosotros lo hicimos tomando la temperatura, se hizo escalonado, porque como es un evento, nosotros estamos habilitados para 80 personas, la quinceañera ocupó todos los cupos, así que eran 80 personas que tenían que ingresar, lo hicimos de forma escalonada, en una hora los chicos fueron recibiendo la invitación para distintos horarios, lo respetaron muy bien, llegaron todos con barbijo, se les tomó la temperatura, se higienizaron las manos antes de ingresar, y bueno, el barbijo recién se lo pudieron retirar al sentarse dentro del salón. Nuestro salón tiene espacio al exterior, así que mientras esperaba, se quedaron todos en el exterior, habíamos armado mesas y espacios de living en el exterior, en el jardín, en las galerías, y bueno, tratando, éramos muchos para concientizarlos, para decirles que había que respetar las distancias, y los chicos llegaron concientizados porque la familia de Ema, que era la quinceañera, y ella misma estaban felices de celebrar sus quince y convencidos de hacerlo en estas condiciones, eso es muy importante, aceptar que estamos viviendo una pandemia, ¿cierto? Bueno, el resto, todo lo que es organización gastronómica, se rigió con el protocolo provincial, y no hubo baile, por supuesto, pero bueno, hubo mucha buena onda de parte del DJ, que los mantuvo entretenidos a los chicos sin necesidad de bailar. Había también, que el mismo DJ, lo proveyó un ingreso a través de QR, donde vos ponías tu celular y te indicaba qué mesa era tuya, ese mismo dispositivo después le permitió a los chicos dejarles mensajes, se transformó en un fotolibro en un momento, y los chicos se sacaban fotos y dejaban mensajes en la cumpleañera, o sea, tratamos de reemplazar lo que antes eran tandas de baile por otras actividades. Y es una forma de ofrecerle un producto a la gente, es una forma también de que no se te pase, porque también hay que pensar cuándo vamos a poder bailar, qué pasó en Europa, qué pasó en otros lados, o sea, cuánto tiempo vamos a estar sin bailar, y entonces vamos a quedar sin celebrar, la vida se pasa. Yo te digo, cuando yo le había entrado a la nena con su abuelo del brazo, comprendí lo que nosotros, o sea, es como que se manifestó lo que nosotros decimos, celebremos la vida ahora que podemos, de otra manera, evaluemos hasta qué punto el baile es tan importante, ¿cierto? Acá se empezó a mover no solamente el salón, los DJs, los fotógrafos, el que filma, la señora que diseña el vestido, los peluqueros, la decoradora, y por supuesto todas las organizaciones gastronómicas que estaban paradas totalmente. ¡Gracias!